Nosotros queremos dejar claro, como ya hemos dicho en sucesivas ocasiones, que vamos a votar un no rotundo a los presupuestos que se van a llevar a pleno el jueves que viene. Si el PP pretendía mantener esas políticas socialistas, lo que no entendemos es que no hayan pactado con ellos desde el primer día y que hayan llegado a someterse a esa humillación que se ha sometido el alcalde de entregar unas delegaciones por unas horas, de romper pactos con los socios que le han llevado a ser alcalde de Ponferrada y a mentir al final a los votantes y a mentir a los ciudadanos de Ponferrada. También, por otro lado, nos estamos dando cuenta que Olegario se humilla frente a coalición por el Bierzo. O sea, coalición por el Bierzo, que le podía haber dado la alcaldía a Olegario y al Partido Socialista, no se la dio, y Olegario y el Partido Socialista son capaces de humillarse, de aprobar unos presupuestos al PP y a coalición por el Bierzo, unos presupuestos que no le han llevado a la alcaldía, pero sin embargo accede a esa humillación y les aprueba esos presupuestos. Nosotros ya sabéis que hemos renunciado a nuestro sueldo después de que nos hayan retirado las delegaciones, porque nosotros somos un partido consecuente y, por supuesto, no vamos a gobernar con traidores mentirosos que no cumplen su palabra.